Estos son los 120 segundos del gato, año para olvidar por parte del Deportivo Cali, año lleno de fracasos en lo futbolístico. Se traba Gerardo Peluso pensando que podía dar un título, pero no se le amarraron los pantalones al técnico. Permitieron que él le dijera que iba a buscar uno de las tres competiciones. Le dejó a un lado la copa, le hizo el feo a la liga, se dedicó a lo internacional y el Deportivo Cali se queda sin nada. Tampoco para decir que se quedó sin nada con la nevera llena, porque los jugadores estuvieron por debajo de lo que son sus nombres, de lo que se pensaba por parte de esa nómina abultada en la que siempre se manifestó tener el equipo verde y blanco. Señor Gerardo Peluso, hace una semana dijimos, usted tenía que haber dado un paso al costado, pero hoy pues es sin duda que se ha ido fracasado del equipo verde y blanco. Pero conocemos su hoja de vida y sabemos de lo que ha logrado en otros equipos. Con el que nadie no se logró nada. Fracaso por parte de la Junta Directiva porque no fueron capaces de decirle al técnico del equipo verde y blanco, de los jugadores, de exigirles que uno no va por un torneo en un año, va por todo. Cuando el que va por todo logra algo, el que va por una cosa de tres se puede quedar sin nada. Y eso pasó con el Deportivo Cali. Primer año de esta Junta Directiva, primer año amargo, primer año con inconvenientes, donde el resultado no se dieron. Trajeron jugadores, es la realidad. Trajeron una nómina con la que se pensó todo el mundo, el Cali iba a hacer mucho más, pero no se dio. Entonces tiene que haber alguien que pague los platos rotos. Los paga el técnico, los paga la Junta Directiva que creyó en su técnico, pero yo repito, no dejo por fuera a los jugadores del Deportivo Cali que estuvieron por debajo de lo que es esa exigencia y esa nómina de la cual se habló que era muy grande. Por debajo de una forma terrible además. Un año más sin nada en el Valle del Cauca. A ver, repito, un par.